Bueno, buenos días para todos. Queremos dar a conocer que hemos hecho una inversión en mantenimiento del edificio, como venimos haciendo en todos los edificios públicos. Ya va por la segunda vez en el cementerio y le hacemos un trabajo en los distintos sectores. Si ustedes recorren el cementerio van a poder observar que se han hecho veleras nuevas. Ahora se arregló la capilla, se juntó, se reaccionó todo, todo este hall. La oficina donde trabajan nuestros trabajadores municipales, se hicieron los baños, pintura, distintas preparaciones. Y también se hizo un depósito para las herramientas, baños para los incapacitados y baños para el público en general. Son inversiones que, bueno, siempre decimos que hay que mantener los edificios municipales porque trabajan nuestros empleados municipales, compañeros de trabajo y tienen que estar en lugares cómodos y que sean confortables. En esto quiero también agradecerle a Diego Rosetti, a Mariana, que también te gustaría, ha estado a la obra, a Morales, como constructor de acá, de este lugar. Felicitamos por el trabajo, porque hemos tenido reiteradas oportunidades y el hombre tiene un compromiso de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero también queríamos, a su vez, hacer una entrega a nuestros trabajadores municipales acá en el cementerio, por la responsabilidad y el compromiso que han tenido y tienen todavía, porque dentro de la pandemia no ha terminado, con este trabajo donde les toca a ellos recibir a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Y no solamente este reconocimiento va por el tema de la pandemia, sino también por todo el trabajo que realizan durante todo el año y que vienen a realizarlo hace años. La verdad que tienen un fuerte compromiso, una fuerte responsabilidad y este es un lugar que realmente es un lugar muy sencillo. Entonces, los trabajadores municipales que están acá, desde Mariano, cargado del cementerio y todos los trabajadores que están, tienen una responsabilidad muy fuerte y queremos hacerle un reconocimiento que bienvenido no lo tienen. Así que, bueno, la inversión que se hizo en este sector es de 1.404.000 pesos. Es una inversión, como yo digo, que lo difícil hay que mantenerlo, porque si no, cuando se vienen abajo, no lo levanta más. No hay forma de... y sale mucho más caro. Así que, bueno, aparte lo que fue todo, la parte de vereda, ¿no? Ahí la inversión fue también bastante importante. Así que, bueno, vamos a hacer la entrega a Aria César, de reconocimiento por parte nuestra y de agradecimiento por todo el compromiso. Muchas gracias a vos, un aplauso para... Delicio Sergio, delicio... Delicio... No, no te saqué la duda. Espero que no mejore el penal. Agradezco a la colaboración a la... Agradezco a la directora. Agradezco a la colaboración. Agradezco a la colaboración. Gracias a la Mariana Mariana, esto es lo de los baños Mariana debe hacer dos años más o menos dos años que estaba planificado hacer el baño de los discapacitados en su momento se había hecho la rafa para el ingreso y era como una contradicción poder ingresar al cementerio y que una persona discapacitada no pueda tener un baño para utilizar realmente por eso le quiero agradecer a Mariana porque tuvo la paciencia, él sabe de que por ahí estamos sobrepasados y siempre lo entendió Mariana, vos quedate tranquilo que en ningún momento lo vamos a hacer y bueno, ahí llegó, lo pudimos hacer está terminado así que bueno, agradecerle a Mariana a los chicos que también siempre cuando podemos correr el cementerio este es de Cable las veces que venimos con Julio a recorrerlo el compromiso siempre tienen la cuota esa extra por más que sean en todos los municipales y cobren un sueldo ellos saben de que acá es un lugar sensible y lo tienen como como tienen que estar así que agradecerles a ellos también y a Mauro también que está en la oficina siempre cuando Mariana no le ha tocado por alguna razón estar siempre está Mauro cubriéndolo así que también le agradecimiento la voz con gracias a todos a Mariana Mariana también porque Mariana Mariana y Pico Pico es contratista y Mariana que estuvo a cargo de la obra es ella más allá de que bajamos las líneas de lo que hay que hacer y todo la que después está viniendo continuamente y siguiéndolo al contratista en este caso a Pico para que las cosas queden lo mejor que podemos somos humanos a veces por ahí hay detalles y cosas que pueden faltar pero siempre está a la predisposición para hacerlo lo mejor que podemos así que agradecerles a ustedes gracias